¿Están todos con las habilitaciones correspondientes? ¿Ya tienen alguna fecha para comenzar a hacer estos controles o todavía no? No, sí, sí. La temporada estival empieza el 1 de noviembre. Nosotros, o sea, las piletas no trabajan a partir del 1 de noviembre, pero bueno, empezamos con las inspecciones. Para las personas, ¿cuándo empezaría esta temporada? Y esta temporada empieza el 1 de noviembre, hasta el 31 de marzo. De todas maneras, también hay una situación que hay que contemplar. Hay piletas que funcionan todo el año, porque son piletas que están climatizadas, que son cerradas. Entonces, a esas también se les hace el control correspondiente permanentemente. Este año, lo que es el dique, ¿va a estar habilitado para poder bañarse? Sí, sí. Estimamos que sí, en función de las cotas de agua que nos han dado, los clubes que están en el Perilago van a poder ser utilizados. En cuanto, justamente, hablando de lo que son las costas de agua y la sequía, ¿este año han visto que ha aumentado, ha bajado, se ha mantenido el tema del nivel del agua? No, no, ha aumentado un poquito. Ha aumentado un poquito. Lo que pasa es que, bueno, se van regulando los caudales de los diques en función del agua que se va acopeando, digamos.